inconveniente, ok. Bien, a ver, les doy como, como ejemplo, casi todos llegaron a lo mismo. En realidad, la base de datos del MNIS tiene números, ¿no? Pero claro, este, a ver, ¿dónde estoy? Déjenme, permítanme, permítanme. Ok. Ok. Pero este, este, esta base de datos de MNIS tiene números. Eh, manuscritos, ¿no? Ok. Manuscritos, y claro, si ustedes ven una placa, el número uno no es manuscrito, es un número muy bien estructurado. Esto nos deja en una, pues, no quiero decir que eso no se puede utilizar. Atentos, ¿no? No puedo decir, no, no pueden utilizar eso. Sí pueden utilizar. Eh, ¿cuál es la situación? Es altamente probable más bien de que, eh, este tema, eh, cuando ustedes metan esto al clasificador, su clasificador, no les dé un buen resultado, una alta exactitud, sino que en muchas ocasiones esto se confunda, no reconozca, o cosas así. Entonces, claro, en este sentido, es necesario también que ustedes puedan extraer de acuerdo a lo que, eh, habíamos estado trabajando. Habíamos estado trabajando, eh, las letras y los números también de placas, ¿no? Ahora bien, aquí hay una situación importante que nadie de ustedes está tomando en cuenta. Eh, es cierto que ustedes cuando extraen esta imagen, por ejemplo, ok, ustedes tienen esta imagen, ok, el fondo tiene que ser blanco y la letra tiene que ser negra, porque así está constituida una placa, ¿no es cierto? Ahora bien, escucharánme bien esto. Eh, la base de datos MNIST, MNIST tiene frames de veintiocho por veintiocho. Ok, eh, hay cosas que se los voy a decir, no debí haberles dicho, pero les voy a decir. Cuando ustedes descargan el MNIST, ustedes tienen una matriz en donde cada fila, cada fila va a corresponder a una letra o a un número. Ok, cada fila, cada fila corresponde a una letra o a un número. Ok, es decir que esto de aquí, este ya está, este dataset y ya cada imagen de estas está vectorizada. Ok, ahora, ¿cuál es la forma de tener un vector, ok, este vector a obtener una matriz? Ustedes tienen que trabajar con una función que se llama reshape, ¿no? Reshape. Ok, este reshape le dice, por ejemplo, eh, supongamos que este vector le extrajeron a la letra A, entonces reshape de A, coma, y le dan el porte de la matriz, en este caso sería veintiocho por veintiocho. Ok, y esto de aquí, ahora mismo A, pueden cogele. Ok, y claro, esto de aquí ya hace, es una matriz, a esto le hacen un MIMSHOW y ya podrían ver a qué letra corresponde, ¿no? Ok, entonces claro, esa, esa es la forma de definir cuál es, pero vuelvo a repetirles, estas son manuscritas, no es que no les va a funcionar, sí va a funcionar, pero la exactitud no va a ser buena, muchas veces se ve equivocar, no va a reconocer, y eso va a dejarles en una posición en la que, claro, imaginen que ustedes presentan una placa o la, la cámara captura esa placa y no les reconoce, ¿cuál es la idea? O le multan a otra persona, entonces imagínense los juicios que se podrían armar, ¿no? Bueno, esa es una forma, esa es una cosa que tengo que comentarles. ¿Cuál es la otra situación, jóvenes? La otra situación es que efectivamente ustedes están, muchos grupos, y eso es muy bueno, muchos grupos están extrayendo las imágenes de este tipo. Ok, hemos hablado que el MNIS tiene imágenes de 28 por 28. Ok, y es un buen valor, no es alto para que no tengan muchas características y el proceso, el procesamiento no sea alto. Esto nos deja en una posición en la que estas imágenes que ustedes están capturando también pueden ser de 28 por 28. Ok, pero aquí hay una situación, el frame es de 28 por 28. El porte de la imagen que va a estar adentro es la que de alguna manera tiene que cambiar, girar, o lo que sea. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes que la cámara le toma de cerca, o logra capturar de cerca la imagen de la placa, eso va a hacer que tenga unas letras más grandes. Supongamos que la placa se aleja, el carro se aleja y le toma la foto, eso va a hacer que tenga letras más pequeñas. Ok, entonces, ¿qué es lo que debe estar pasando? Ustedes en todo momento deben tener un frame de 28 por 28, o una matriz de 28 por 28. Entonces, dentro de esta va a estar una letra A grande, ¿no? Luego pueden tener un frame siempre, fíjense que el frame siempre es de 28 por 28. Ok, y ahí puede tener una letra A pequeña. Ok, en el mismo contexto puede tener el frame, siempre va a ser de 28 por 28. Ok, 28 por 28. Ok, y la imagen, la letra A puede estar girada 120 grados, pero claro, fíjense ustedes que el 28 por 28 siempre está manteniéndose, puede tener otro frame de 28 por 28. Ok, 28 por 28, y la letra A podría estar así. Ok, claro, esto, ¿por qué? ¿Por qué realmente esto, jóvenes? Ah, esta es otra cosa, el MNI siempre va a estar recto, ¿no? El, los números siempre están rectos, nunca están así mirados o más grandes, más pequeños, siempre son del mismo porte y todo, ¿no? Vuelvo a repetir, no digo que no valga, sí vale, pero no les va a, no, al final no van a tener un buen resultado. Ok, entonces, claro, en el mismo tema, ¿no? Como ustedes pudieron hacer un reshape, un reshape para hacer esto, pueden hacer un imresize, ¿no? El imresize les va a dejar, o les puede, pueden tener imágenes, ¿qué digo? Pueden ponerles a las imágenes del mismo tamaño, pero claro, si hacen un imresize de eso, todas van a ser 28 por 28, no van a, van a ser 28 por 28, pero no va a variar la imagen que está dentro, y lo que se interesa es que varíe la imagen que está dentro, ¿no? Entonces, esas son cosas que ustedes deben hacer, por ejemplo, ¿cómo lo harían? Es, es probable que definan una matriz de 28 por 28, y claro, dentro de esa matriz de 28 por 28, de ceros de 28 por 28, le sumen la matriz que ustedes obtuvieron, ¿no? Entonces, pueden hacerle un imresize más pequeño, y luego montarle ese a la matriz nueva, y esa matriz final es la que deberían guardarla. Les doy opciones, ¿no? Les doy opciones para que efectivamente ustedes, de algún modo, de algún modo, puedan ir armando su dataset, pero claro, esto ya no debe pasar más allá del día lunes, ¿ok? Hoy día ya hemos revisado, hemos visto, me ha dado mucha pena, muchos grupos en, legalmente, no sé qué estén haciendo, están haciendo cualquier otro trabajo de otras asignaturas, probablemente esta no les interese mucho, visto que no tienen realmente avanzado casi nada, casi nada, ¿no? O sea, alguien por ahí hizo unas dos, tres líneas de código para pasar, o para decir que algo hizo en la revisión que hicimos el día de hoy, pero no más, y eso realmente me apena, ¿no? Pero bueno, son situaciones que no puedo decir más. En todo caso, estas son las, estas son las opciones que ustedes tienen para armar su dataset, ¿ok? El día lunes, el día lunes ya el dataset tendrá que estar listo, ¿por qué? Porque el día lunes y claro, aquí estamos teniendo ya un montón de clases, clase, ¿cuántas clases dijimos? Veinti, treinta y siete clases creo que son, ¿no? Entonces, claro, al tener treinta y siete clases ya debemos ver un clasificador que sea multiclase, y esa era la idea de hoy, revisar el clasificador, el softmax, ¿no? Que de algún modo, el softmax no es ninguna otra cosa especial que tener en el mismo contexto que estamos trabajando, ¿ok? Solo que aquí vamos a tener, por ejemplo, tres salidas, ¿ok? Extendiendo, fíjense bien cómo le estamos extendiendo a un perceptron, le hemos extendido a una regresión logística, y claro, aquí podríamos, no podríamos, le estamos extendiendo a que sea una softmax, ¿cuál es la diferencia de todos estos jóvenes? O hasta aquí, ¿cuál ha sido la diferencia de una, perdón, cuál ha sido la diferencia de una, de un perceptron con una regresión logística? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre un perceptron y una regresión logística? Jóvenes. Jóvenes. No puede ser que esté apagando mi micrófono. Y señor Montero. Tal vez el número de las características. Para nada, para nada. Señor Aguas. Señor Aguas. El perceptron tiene solo una capa de la red neuronal. No, 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 la regresión logística también tiene, de hecho, tiene la capa de entrada y la capa de salida. No más, ¿no? Sino que claro, ahí hay una gran diferencia. Señor Cuesta. ¿Que la regresión logística puede realizar predicciones de inferencias y el perceptron solo predicciones? No, 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 no. Nada. A ver, ¿quién más? Señorita Puetate. Señorita Puetate. Está abierto el micrófono, pero no lo escuchamos. No. Señor Villacrés. ¿Que el perceptron es una, es otra es de una función lineal, la regresión? No, todas son, todas son, la regresión logística también es lineal, la regresión logística también es lineal. A ver, escucharánme bien, escucharánme bien. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? La diferencia, vamos a ponerle aquí. Perceptron. Una regresión logística. ¿Ok? Estos son, estos básicamente son para reconocimiento binomial, ¿no cierto? ¿Ok? Y ahora un multiclase es una softmax, softmax, ¿ok? Como una softmax podemos hacer reconocimiento multiclase. ¿Ok? Multiclase. De acuerdo, ¿cuál es la diferencia, jóvenes, verán? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básicamente está en la función, función de activación uno y en la forma en cómo la función indicador nos indica la clase. Ok, entonces el perceptron trabaja con una hardlim, ¿no es cierto? La regresión logística que trabaja con una log sig y la softmax efectivamente trabaja también con una softmax, pero está ahí con una log sig, pero esta es básicamente la forma de la función está en la forma, bueno vamos a ponerle no a, vamos a ponerle z, la función z tiene la forma de qué, de que sea e a la z sub 1 sobre la sumatoria desde que i sea igual a 1 hasta N mayúscula e por e a la z i. Ok, esto es una somax y básicamente la diferencia entre el perceptron, la regresión logística y una soma, fíjese que la estructura siempre es la misma, siempre es la misma. Ok, ahora claro, en cada uno de estos, esto es una clase, aquí va a ser la clase 1, la clase 2 o la clase 3 y claro, esas clases 1, aquí va a ser igual a la probabilidad de que y sea igual a 1 dado x y evaluado en los parámetros beta. Esto de aquí sería la probabilidad de la la primera salida, no? Aquí podría ser la probabilidad de que y sea igual a 2 dado x y evaluado en los parámetros beta y aquí la probabilidad de que y sea igual a 3 dado x y evaluado en los parámetros beta. Ok, entonces claro, esto, estas salidas son la diferencia y básicamente cuál es la situación. En el perceptron solamente nosotros evaluamos nuestro clasificador por la multiplicación de los pesos por la entrada. La regresión logística va a ser evaluada en una función signo de los pesos por la entrada y esto nos va a dar una probabilidad, no es cierto? Ok, y la somax evaluada en esto también nos da una probabilidad evaluada en esta función somax. Ok, y claro, estas probabilidades son las que de alguna manera me van a dejar ver. Ahora, claro, aquí en la en el perceptron actualizamos los pesos cuando? En todos actualizamos los pesos cuando la la y verdadera es diferente de lo que resulta del clasificador, no es cierto? Si es que es diferente lo que resulta del clasificador o vamos a ponerle aquí para que ustedes me entiendan mejor, no? No, el y verdadero es diferente del y predicho, ok? Cuando esto es diferente qué es lo que hay que hacer? Actualizar los pesos, ok? Porque los pesos son los que de alguna manera nos permiten tener nuestro nuestro clasificador, no es cierto? Y claro, ustedes saben que ahora bueno ya saben que corresponde al al beta sub cero vamos a ponerle ya al beta sub cero y las pendientes van a estar en función de los beta, no es cierto? Entonces, claro, hay que actualizar esos beta, hay que actualizar esos pesos con un perceptron como actualizamos eso por sumas y restas en una una regresión logística mediante la entropía cruzada cuál es la forma de minimizar la entropía cruzada? El gradiente, no? La técnica del gradiente, en este caso el descenso del gradiente porque necesitamos minimizar la función y en una SOMAX cuál es la función que minimiza también, bueno, primero la entropía cruzada también es la técnica que se utiliza para actualizar los pesos y claro, también tiene que minimizar esa función y cuál sería esa función, cuál sería la forma de minimizar esos pesos, mediante igual el descenso del gradiente, no? Por qué? Porque de algún modo lo que necesitamos es minimizar esa función, ok? Entonces, eso tiene que estar muy claro en ustedes, muy, muy claro en ustedes. Así es que el día, el primer día, el día lunes que tenemos clases ahora, hablaremos ya sobre este tema de multiclase, un poco más, un poquito más, nada más, multiclase, hablamos de multiclase con redes neuronales, ya no sólo con una SOMAX, ok? sino con redes neuronales y claro, ahí empezamos ya a utilizar el datacet, así es que el datacet para el lunes y el lunes es un buen día porque tenemos más tiempo, tenemos tres horas y claro, ahí sí que ya podríamos trabajar inclusive con este día, estamos de acuerdo? Sí, así es que para el día lunes espero que ya tengan el datacet jóvenes, listo jóvenes, ¿alguna pregunta? 9G Ok, espero que esté claro que el día lunes revisamos el datacet y empezamos ya a utilizarlo parcialmente, ok? Listo jóvenes, si no hay preguntas, todo está perfecto, recuerden adicional a eso, no, si es que el día lunes ya estamos en presencial, tienen la prueba práctica, el primer día que tenemos presencial, tienen la prueba práctica, ok? Así es que jóvenes, muchas gracias, gracias por la asistencia, gracias por la atención, nos vemos el día lunes, sea virtual o presencial, el lunes nos vemos, si es presencial, prueba y continuamos con el mismo trabajo y si no, nos vemos virtual y continuamos con el trabajo de multiclase y redes neuronales, ok? Ok, un abrazo jóvenes, pasen bien, buen día.